Para terminar te regalamos otra canción con los chicos, Soledad y Guido Casca en la presentación del programa para los periodistas. ¡Disfrutalo! Y esto va con pedido de aplausos y todo. ¡Disfrutalo! Y esto va con pedido de aplausos y todo. Y pronto llegarás a tu rincón, rincón, rincón de luz. ¡Chupa Chup! ¡Chupa Chup!